México, mi hermoso país tan extraño, tan contradictorio. La corrupción te genera una tristeza profunda, pero al mismo tiempo la democracia te hace mantener la esperanza para poder ejercer el derecho del pueblo. Muy buenos días a todos los aquí presentes. Mi nombre es Onano Olivero Soyos Angulo. Soy alumno del sexto B de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas. Y hoy estoy aquí para ser portador de una problemática que ha llegado a todas las esferas sociales. La democracia y combate contra la corrupción. Democracia, palabra profunda de gran significado, nacida de dos vocablos griegos, demos que puede traducirse como pueblo y gratos como poder. Por lo tanto, significa el poder del pueblo. La democracia no es de observancia exclusiva cuando se acude a cada elección a votar, como una estructura jurídica y un régimen político, sino también es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Por eso, es importante que niños y niñas entendamos desde pequeños el porqué de cumplir con las normas establecidas para respetarlas y ejecutarlas. Ahora bien, hablemos del combate a la corrupción. Tanto la doctrina como la evidencia empírica nos demuestran que ésta puede llegar al desgaste del recurso que posee el sistema democrático y poner en riesgo su legitimidad. Como niño pienso que es importante hacer una reflexión profunda de los vínculos entre corrupción y democracia, ya que el combate a la corrupción es una natural demanda ciudadana y un reto ineludible para las instituciones del gobierno que se involucran en el bienestar social de la población. A mi corta edad, sueño que en todos los ámbitos de mi país, algún día los índices de corrupción disminuyan para poder convivir en una sociedad justa. Pero, ¿cómo podemos acabar con la corrupción? Yo diría que practicando nuestra democracia, ejerciendo la cultura de la denuncia de acuerdo a las leyes establecidas y que los responsables de aplicar las sanciones las ejecuten sin distinción alguna de jerarquías de poder. Además, respecto al sistema político de gobierno, todos los involucrados en este deberían servir al pueblo, sin intereses personales y económicos, recordando que el poder reside en este. Para esto se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que ofrece un diseño para atender como prioritario este tema. Por lo que aquí dejo como tarea a todos los presentes que reflexionan acerca de cómo pueden participar en forma asertiva y propositiva para combatir la corrupción por el bien de mi municipio, Estado y país. Ya es hora de ejercer la democracia, o más bien, el poder del pueblo. He dicho, gracias.